Hola chicos, hoy vengo a hacer un vídeo un pelín distinto, pero antes, gracias por todos los nuevos seguidores, gracias a aquellos que ya habéis empezado a seguirme en TikTok, que es un experimento que estoy intentando hacer, y no os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho todavía, pero estáis viendo estos vídeos. Últimamente estoy viendo, bueno últimamente, hace bastantes meses ya, estoy viendo como una especie de guerra, entre comillas, encubierta, que yo creo que siempre ha existido, entre introverts y extroverts. Y cuando hablo de introverts y extroverts, no estoy hablando de nada relacionado con el BBTI, porque ya sabéis que no tiene mucho que ver el concepto introvert-extrovert con lo que entendemos en el BBTI. De hecho, os dejo aquí arriba un vídeo en el que explico la diferencia real entre introvertido, extrovertido y ambivertido. Que he notado sobre todo en Instagram y en foros y tal, como cierto sesgo a favor de los introvertidos, en el sentido de problemas de introvertidos, cosas que se lo entienden los introvertidos, los introvertidos somos incomprendidos, etc, 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 mientras que los extrovertidos son molestos, gritones, pesados, etc, etc, etc. Entonces, en vez de plantarme a defender a unos o a otros o decir lo estúpido que me parece todo esto, he decidido contaros 5 cosas que yo creo que deberíamos aprender los extrovertidos, de los introvertidos, pero la semana que viene os contaré 5 cosas que los introvertidos deben aprender a apreciar y deben aprender a intentar adoptar en su vida de los extrovertidos. Así que, vale. Antes de todo, quiero deciros que con introvertido me estoy refiriendo a una persona que se siente naturalmente más cómoda cuando está a solas, que siente que su energía se recarga y está más activo y más vivo cuando está a solas y que siente que la gente, el ruido, el exceso de actividad y de movimiento le drenan la energía muy rápido porque sí que es cierto que hay que aprender que a los extrovertidos también se les acaba la batería porque todo exceso de estímulo al final te acaba agotando. La diferencia es tu preferencia natural entre un escenario u otro y lo rápido que se te agota esa batería, ¿no? Que también los ambivertidos tienen como un straggle, como una división entre ambos mundos. Pero bueno, os veis el vídeo que os he puesto si no entendéis a lo que me refiero y vamos a hablar. 5 cosas que debemos aprender de los introvertidos. 1. Apreciar el silencio. Que consta que estoy bastante en contra de la idea de que todos los extrovertidos somos súper habladores y no sabemos escuchar y somos súper gritones y no sabemos hablar a susurros. De hecho, lo de ser gritón depende más de la reverberación de tu voz y de tus cuerdas vocales y de tu caja torácica que de ser introvertido o extrovertido. Pero sí que es cierto y admito que los introvertidos tienen cierto gusto, cierta preferencia por el silencio que los extrovertidos no. ¿Y a qué me refiero? Lo noto mucho a la hora de rellenar silencios. Para un introvertido, generalmente, los silencios pueden ser más o menos incómodos pero él se siente más cómodo mantenernos en silencio. Mientras que la gran mayoría de extrovertidos se sienten más cómodos cuando no deja que sucedan los silencios incómodos. O sea, es como que hay un silencio incómodo y ellos se sienten incómodos, ¿no? Entonces sí que creo que debemos aprender todos los introvertidos a apreciar el silencio por incómodo que nos pueda parecer. Y esto estoy hablando en conversaciones con desconocidos, como en conversaciones con gente que no conoces del todo. Como en general, en la vida, el silencio hay que apreciarlo y de hecho en el silencio ocurren cosas hermosas. Extrovertidos del mundo, no tengáis miedo en dejar que el silencio hable por vosotros en ocasiones. De hecho, muchas veces la mirada, los gestos, incluso la energía que flota entre dos personas hace mucho más comunica, mucho más que las palabras. Y además viene muy bien para reflexionar lo que quieres decir. Que lo cosa que entró en COP con el número dos, que es pensar antes de hablar. Ahora, coincido en que no todos los extrovertidos hablan antes de pensar. Pero sí que es cierto que es algo que generalmente se asocia más a los extrovertidos y tiene una explicación muy lógica y muy fácil que no tiene nada que ver con los estereotipos. Y es que no recuerdo bien si lo dije en el vídeo que ya he mencionado o en otro vídeo, porque he hecho tantos ya que no recuerdo qué digo en cada uno, pero al parecer los introvertidos, digamos que su proceso cerebral para procesar la primera información que les llega de golpe es más largo, su camino es más largo y por lo tanto más lento de cara a la galería, o sea, lo que expresan hacia afuera, que en el caso de los extrovertidos, que parece que el camino que captan sus estímulos es más rápido. De hecho es que ya digo, lo mencioné en un vídeo y tengo hasta la imagen, entonces, ¿eso en qué se traduce? En que generalmente los extrovertidos son más rápidos reaccionando, más rápidos respondiendo y más rápidos hablando e interactuando. ¿Qué pasa? No siempre esto es lo adecuado, es decir, hay contextos que lo requieren y hay contextos que no. Entonces, lo ideal, como siempre, es que en el punto medio está la virtud. Por lo tanto, los extrovertidos tienen que aprender de los introvertidos muchas veces a relajarse, a calmarse y a pensar antes de actuar, y a pensar antes de hablar, y a pensar antes de reaccionar. Cosa que generalmente la gente que tiene una energía más introvertida, no digo que tengan que ser necesariamente reflexivos, pero sí que es cierto que tienden a pensar y a mascar bastante bien antes de lanzar una idea o algo así. Otra cosa es, por ejemplo, cuando estás con tus amigos introvertidos en un contexto de pura confianza, si estáis hablando de tonterías, ahí sí que es cierto que los introvertidos pueden ser los más impulsivos e espontáneos hablando. Pero en otros contextos, mucho menos familiares, creo que es algo que tenemos que aprender de ellos. Tres, y esta me gusta mucho y me la quiero aplicar a mí misma, dejar que el mundo no te afecte tanto. Para mí, una forma generalmente bastante certera de saber si una persona se inclina más hacia el lado introvertido o el lado extrovertido, no es si habla más o menos, o si tiene más o menos amigos, o si tiene más o menos redes sociales, sino es generalmente cuánto es capaz esa persona de concentrarse y abstraerse en solitario, sin necesidad, de estímulos externos, de interacción con los demás, etc. Porque yo puedo pasarlo muy bien estando sola en casa, puedo saber escuchar muchísimo, pero generalmente casi siempre necesito una interacción, ¿vale? Es decir, los extrovertidos suelen necesitar interacción con la gente de una forma mucho más continua, aunque sea por mensaje, y digamos que ahora existiendo WhatsApp todavía más, que los introvertidos. O sea, yo distingo mucho a mis amigas introvertidas porque son las típicas súper capaces de dejar de lado el móvil y no porque estén interactuando con otras personas, moviendo eventos sociales y tal, sino porque están en casa haciendo cosas durante horas, se olvidan de que el mundo existe, y eso es algo que yo envidio bastante, porque es como que yo no soy capaz de hacer eso más de X tiempo, sabido. Casi siempre luego es como, voy a ver cómo lo ha ido a esta persona, o voy a tuitear esto, o voy a no sé qué. O sea, es como que para los introvertidos es muy fácil desconectarse del mundo generalmente y que este no les afecte, nivel pasar horas haciendo algo y abstraerse 100% y dejar que el mundo siga sucediendo y de repente vuelven a la Tierra y es como no sé ni cuánto tiempo ha pasado. O sea, eso es un arte que creo que muchos introvertidos tenemos que aprender a cultivar. Aunque, como digo y me reafirmo, en el punto medio está la virtud, porque igual si desapareces 8 horas y te da igual lo que está sucediendo en el mundo, igual cuando vuelves te encuentras algo que no te esperas y no te gusta. Pero bueno, ya hablaremos luego de los beneficios de ser extrovertido y de lo que tenemos que aprender de ellos la semana que viene. Entroncado con el 3 voy al 4, que es que tenemos que aprender de los introvertidos a pasar más tiempo a solas. Por suerte o por desgracia, ahora que existen las redes sociales, mucha más gente introvertida es capaz de pasar tiempo a solas porque realmente no está a solas, está con el móvil interactuando de alguna forma con otras personas o publicando cosas en redes sociales. Pero dejando a un lado lo que supone el avance en sociabilidad que suponen las redes sociales, sí que es cierto que si nos olvidamos de todo ello, los introvertidos tienden, no tienden, básicamente por ese recargo de energía, tienden a querer pasar más tiempo solos que los extrovertidos. Los extrovertidos necesitan, como ya he dicho, mucha más interacción o estímulo externo. Creo, y esto ya no tiene nada que ver con ser introvertido o extrovertido, sino por propia salud mental, que la gente tiene que aprender a estar sola, tiene que aprender sobre todo a hacer cosas solas. Y eso por ejemplo ya es un arte en el que yo ya creo que he aprendido más, tipo ir al cine solo, cenar solo, ir al museo solo, hazlo, puedes hacerlo. Quiero decir, la única persona que va a estar contigo toda tu vida eres tú. Entonces tienes que aprender a estar tú solo y tiene que gustarte, tienes que estar cómodo con ello. Y yo creo que en eso los introvertidos le ganan la partida a los extrovertidos. Por último, aunque esta es un poco matizable, ¿vale? Y podría hacerse un debate al respecto, pero la voy a decir igualmente. No depender de la gente. Vale, con no depender de la gente a qué me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a que los introvertidos no entablan relaciones de dependencia emocional por los demás, porque eso es mentira. Los introvertidos, igual que los extrovertidos, pueden depender de relaciones emocionales. O sea, somos humanos, tiene que ver con ser humano. Pero sí que creo que para sus planes, su organizarse, existir y vivir, les cuesta mucho menos depender de la gente que a los extrovertidos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de planificarte un día tú solo. O decidir hacer algo. Suele necesitarme los feedback externos, ¿no? No sé, digamos que los introvertidos, o sea, por supuesto tiene que haber excepciones. Hay gente, hay introvertidos que necesitan un feedback externo constante. Pero sí que es cierto que creo que dependen menos de las personas a la hora de hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones y generalmente existir o hacer cosas. Tender a recargar tu energía en solitario, haciendo actividades tú solo, es generalmente más compatible con la idea de no depender tanto de lo que los otros hagan. Eso sí, te puede seguir afectando lo que otros piensen de ti, te puede seguir afectando que la gente salga sin ti, te puede seguir afectando, pero digamos que estás un poco más alejado de todo eso, o lo intentas. Pero por eso mismo también yo creo que nacen todas esas cuentas de introvert problems y tal, nadie me entiende porque es como, a muchos introvertidos les cuesta verbalizar que realmente tienen una dependencia emocional, pero sus actos no demuestran eso. Muchas veces los introvertidos son un enigma para los extrovertidos porque parece que con sus actos demuestran como que no les importa tanto la compañía de los demás o que los demás cuenten con ellos o qué tal. Y tienes un poco que saber calibrarlo hasta qué punto lo estás agobiando o necesitas invitarlo o tal. Entonces, realmente no es tanto que los introvertidos sientan incomprendidos, sino que muchas veces los extrovertidos no entienden, no captan bien las señales de ¿quieres? ¿te estoy agobiando o te estoy abandonando? No entiendo, ¿no? Entonces, hay introvertidos que dependen de la gente más que otros, pero en general, pues eso, al tener que recargar la energía por su cuenta, pueden ser bastante menos propensos a depender de los demás en sus acciones diarias. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ha sido como muy aleatorio. Contadme si hay alguna otra cosa que se os ocurre que se puede asociar a los introvertidos y que los extrovertidos debamos intentar aprender a cultivar. Nos vemos la semana que viene con 5 cosas que aprenden con los extrovertidos. Si os ocurre alguna idea, ¡nos vemos!